¿Qué tal amigos del Facebook? Aquí estamos en otra ocasión, aquí con el miércoles de Farah otra vez, pues se llegó miércoles. Ya saben, aquí pues tratando de darles un buen show. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial, el compadre... Y Saúl Moreno. ¿Está bien, compadre? ¿Aquí es directamente a dónde, compadre? De Guadaluces, Nuevo León, Rancho La Laca. ¡Ay no más! Qué bueno, aquí su servidor, Semón Javier Rivas, también aquí con ustedes. Un poquito aquí del compadre, y Saúl, compadre, ¿y de dónde viene usted? ¿Dónde vive? ¿Dónde se radica? Bueno, pues, primeramente muchas gracias por invitarme ahora aquí al miércoles de Farah. Está bien, compadre. Y, pues, aquí estamos haciendo melodías. Bueno, pues, ¿qué te diré? ¿Y cómo entró la música, o cuántos años llevó tocando la acordeón? Bueno, la acordeón, empecé como a los 13 años. Mi abuelo tocaba, pues, esta es la acordeón de mi abuelo. Y, pues, él tocaba, mis tíos todos tocaban. O sea, que ya está viendo Mada también, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y, pues, cuando, pues, todos tocaban. Yo siempre los miraba que tocaban ahí afuera. Y, pues, cuando falleció mi abuelo, pues, la acordeón se quedó ahí, ahí, guardada ahí en un clóset. Y mi papá también tocaba poquito, y la agarraba y empezaba a tocar y ahí moverle. Entonces, una vez yo le dije, pues, que me enseñara algo. Y al principio, como que no me la tomó en serio. Y me enseñó una pizadita y no sé qué. Y, pues, ahí, a ver, enséñame otra. Y ahí empezó, ahí empezó. Y, pues, él me enseñó lo primerito. Pero, pues, casi por la mayor parte, pues, me enseñé solo. Y ahí tenía mi... Me enseñaron tres tíos que me ayudaban a... Ahí que se me atoraba algo. Yo... Enseñéme una polquita. Mi tío Adán Moreno. Que de ahí de... De... De La Laja, ahí de Guadaluces. O sea, que las ganas ahí estaban. Tú querías aprender a tocar la comida. Llegaba ahí a su casa. Cuando estaba ahí, porque casi siempre estaban tocadas. Y, pues, mi señora Polquita me ayudaba. Y el hijo de él, Adán Moreno Junior, también me... Me ayudaba ahí poquito. Otro tío mío que se llama Raúl Terraza. Traileo. Llegaba ahí a la casa. Cuando andaba aquí en Houston, pues, llegaba y... Muevele aquí, muevele acá. Y, pues, ahí con lo poquito que me enseñaron, pues... Solo aprendí. Mi también, pero, pues... Ahí relevasco poquillo y... Y, pues, así es la cosa. Qué bueno, compadre. No, pues, mucho gusto. Aquí lo invitamos al Mércoles de Fara para que nos enseñe su... Su talento. Puro talento aquí de Pasadena, Nuevo León, compadre. Pues, aquí radicamos el Mércoles de Fara, aquí en Pasadena, Nuevo León. La ciudad espacial de Houston, Texas. Y, pues... ¿Qué tal si le dejamos con unas melodías, compadre? ¿Qué traemos en el repertorio de hoy? No, pues, más una... Una redovista... Redovista en Chotillo, acá, estilo rancherón. Para toda la gente que le gusta la música norteña. Y, de antemano, pues, queremos darles las gracias, así como en todos los shows, ¿verdad? Pues, gracias por seguirnos, por darle like, por... Por share también la... La página Mércoles de Fara. Y, no se les olvide, pues, que tenemos muchas... Muchas sorpresas, a... Muchos invitados nuevos para este año. No se les olvide seguir en la huella a Mércoles de Fara. Los dejamos con estas melodías. Mércoles de Fara. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.